El Centro del Lobo Ibérico, situado en la localidad Sanabresa de Robledo, ha sido elegido como sede del Congreso Internacional Gestión y Conservación del Lobo en Norteamérica y Europa, un conflicto sin resolver. Sobre este tema hablarán desde el 20 al 23 de abril ponentes de 11 países diferentes. El consejero de Fomento y Mediamente de la Junta de Castilla y León ha inaugurado este congreso al que acuden más de 250 personas. Para Castilla y León es un orgullo tener las dos terceras partes de los lobos de España en Castilla y León. Tenemos más o menos 179 manadas, unos 1.600 individuos ejemplares, según un censo del año 2013, un censo científico exactamente realizado, de esta especie mítica que es el lobo. Durante estos cuatro días en este Centro del Lobo Ibérico se va a hablar de ecopatología y modelos de gestión del lobo como recurso y elemento dinamizador del territorio y de su convivencia con la ganadería. La clave de la gestión del lobo y el reto de la gestión del lobo es buscar el equilibrio. Ese equilibrio en el que se garantice un estado de conservación favorable del lobo, sin duda ninguna, y está demostrado que está en un estado de expansión y en consecuencia asegurada supervivencia en España y en Castilla y León, pero que los daños que vaya a haber, que siempre va a haber daños porque comparten el medio, que sean unos daños razonables, unos daños que no pongan en contra a la población de la propia red Natura 2000, de la propia biodiversidad. Si no se comprende la defensa de la biodiversidad y no se interioriza por el ciudadano, mal va a poder defenderse esa biodiversidad. Entre los ponentes hay profesores de universidades italianas, portuguesas, croatas y españolas, y destaca de manera especial el docente de la Universidad de Minnesota, David Mech, considerado uno de los mayores expertos a nivel mundial sobre este mamífero. Amén.